Eres la sonrisa que faltaba Cuando llega la mañana Que se asoma una vez más Eres como el cielo del verano Que despierta más temprano A buscar felicidad Y eres tú La que se me cumpla en mi cabeza La que en mi corazón le da la vuelta Y eres la que está perfecta Que quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres quien me saca del aburrimiento Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Eres el rayo de luz que a mí me enciende Eres la que cada día me sorprende Eres, eres tan fácil de agua Eres el agua dulce que me daña La canción que me acompaña Si me quiero enamorada Si me quiero enamorada La que es la misma perfecta Y yo, eres la misma perfecta Aunque quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Eres el rayo de luz que a mí me enciende Eres, eres la que cada día me sorprende Eres, eres tan fácil de amar Eres, eres aquí, eres tan fácil de hacer Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres, eres mi mejor descubrimiento Y Ka�로 yo a mi cabeza La que a mi corazón le da la vuelta Eres, eres mi mejor descubrimiento Y eres la mezcla perfecta Y eres la mezcla perfecta Que quiero pasarme yo la vida entera Eres el rayo de luz que a mí me enciende Eres la que cada día me sorprende Eres tan fascinada Eres el rayo de luz que a mí me enciende